Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Hay una paloma blanca que está volando en este lugar Es el Espíritu Santo que está buscando donde posar Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón Y así recibas tu bendición Abre tu corazón, abre tu corazón, abre tu corazón Y así recibas tu bendición Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar Dios donde quiere estar, aleluya, gloria a Dios Si vas al fin del mundo, si por el mar te vas Y si te vas al cielo, ahí lo encontrarás Si vas a hospitales y si a la cárcel vas En el necesitado, ahí lo encontrarás Dios donde quiere estar, Dios donde quiere estar, aleluya, gloria a Dios Dios donde quiere estar, aleluya, gloria a Dios Si vas al fin del mundo, si por el mar te vas Y si te vas al cielo, ahí lo encontrarás Si vas a hospitales y si vas a hospitales y si a la cárcel vas Y si te vas a hospitales 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 y si te vas